¿Qué es la acreditación? La acreditación es un proceso de evaluación para corroborar que nuestro hospital esté cumpliendo los estándares mínimos de calidad fijados por el Ministerio de Salud. Como prestadores de salud, debemos solicitar la acreditación cada 3 años. ¿Por qué es importante la acreditación? La acreditación es fundamental para el hospital, ya que así entregamos garantías a nuestros usuarios de que las prestaciones que otorgamos se realizan en lugares seguros y por profesionales debidamente capacitados. ¿Quiénes participan en la acreditación? En el proceso de acreditación participa el Ministerio de Salud, los prestadores institucionales, las entidades acreditadoras y la Superintendencia de Salud. ¿Qué pasa si no logramos la reacreditación? Si la apuesta central no se reacredita, nuestro hospital no podrá entregar prestaciones asociadas a las garantías explícitas en salud y nuestros pacientes serán derivados a un centro acreditado para hacer efectivos los seguros de salud, tanto FONASA como ISAPRE. Porque acreditar a la apuesta central es compromiso de todos.